Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, naturalmente deseamos hablar con Él. La manera en que hablamos con el Padre Celestial es mediante la oración. Podemos hablar con el Padre Celestial acerca de muchas cosas. Esta niña está orando para contarle al Padre Celestial acerca de sus osos. Está diciéndole al Padre Celestial gracias por cada uno de ellos. Este niño está aprendiendo a jugar fútbol y quiere llegar a ser un muy buen jugador. Está practicando mucho cada día y le pide al Padre Celestial que lo ayude a aprender. Este niño debe tomar un examen en la escuela. Estudió mucho, pero tiene miedo de que no le vaya muy bien en el examen. Está orando para pedirle al Padre Celestial que le ayude a sentir calma y a recordar las cosas que ha aprendido. Esta niña se siente triste hoy. Tuvo que mudarse a un nuevo vecindario. Ella se siente sola y extraña a sus amigos. Está orando para decirle al Padre Celestial cómo se siente. Y le está pidiendo al Padre Celestial que le ayude a hacer algunos nuevos amigos. Este niño está preocupado por su abuelo. Su abuelo está enfermo en el hospital. Y los doctores no saben si pueden ayudarle. Está orando para decirle al Padre Celestial cuánto ama a su abuelo. Y para pedirle al Padre Celestial que lo cuide y lo bendiga. Este niño está estudiando las Escrituras para aprender acerca de su Cristo. Está orando para pedirle al Padre Celestial que envíe al Espíritu Santo para ayudarle a entender. Y para que su testimonio pueda crecer. Esta niña está muy emocionada porque ya cayó su primer diente. Está orando para decirle al Padre Celestial cuán feliz está. Y para mostrarle su diente. También está pidiendo ayuda para que su nuevo diente crezca bien y fuerte. ¿Lo ves? Podemos orar por muchas cosas. ¿Alguna vez te sientes triste o solo? ¿O preocupado? ¿O nervioso? ¿Alguna vez te sientes emocionado y feliz? ¿O agradecido? ¿O quieres sentirte más cerca del Padre Celestial? Lo que sea que estés sintiendo en tu corazón. Puedes contárselo todo al Padre Celestial. Él quiere que hablemos con Él. Él nos ama y siempre está listo para oír y dar respuesta a nuestras oraciones. Porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabrías que os es menester orar. Porque el Espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar.